Servicio de Asesoría Contable y Tributaria, a Contri S.A. Esta empresa brindará servicio de asesoría contable y tributaria a los comerciantes del Cantón Paján, buscando mostrar con claridad y calidad información tributaria a sus clientes. Somos un equipo de emprendedores dispuestos a ofrecer a nuestros clientes un servicio tributario especializado en distintos ámbitos, tanto para particulares como empresas, gestionando o tramitando todas sus actividades de principio a fin, con total garantía y seguridad. La misión de esta es proporcionar a la clientela un servicio de asesoría contable y tributaria de calidad, cumpliendo con las normativas vigentes como profesionales comprometidos con el éxito. Nuestra visión es buscar ser líderes en crecimiento y contabilidad sustentable, implementando la mejora continua en nuestros procesos con un equipo de personas orgullosas de pertenecer a la misma y comprometidos con el desarrollo del Cantón. Cumpliendo esto de la mano de los valores de espiritualidad, trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad. Nos preocupamos por brindar un servicio solidario y responsable, convirtiéndonos en un apoyo contable para su crecimiento comercial, integrando todo para su beneficio económico, un mejor servicio, mejor tecnología. Haciendo clientes felices y satisfechos, estaremos ubicados en las calles Galoplaza y Eugenio Espejo. Acontri S.A. El mejor servicio a sus manos.